En algunas horas del día, conseguir estacionamiento disponible en el centro de Punta Arenas es como encontrar una aguja en un pajar. Tan frustrante es la situación para algunos conductores que se estacionan donde no deben y de formas incorrectas, arriesgándose a obtener multas por parte de los fiscalizadores. Ahora bien, ¿cómo ven este tema los propios conductores? ¿Se ha complicado más la situación desde que se fueron los cobradores de estacionamientos a principios de año? Súper complicado, desde el momento que dejaron de cobrar los estacionamientos ya es muy complicado venir al centro y estacionarse, cuesta mucho. O sea, yo llevo dando 10 vueltas para poder encontrar este espacio. La verdad está un poco más fácil, excepto los días que hay muchos turistas que como que se obstruye un poco el hecho de encontrar estacionamiento. Una sola, estaba buscando uno de discapacitado, pero estaba ocupado el de allá y como este me queda más cerca de donde voy, quede bien aquí. Horrible. ¿Qué quiere que le diga? Toda la gente que trabaja en el centro en este momento tienen sus autos estacionados de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y uno viene a hacer un trámite y no hay dónde. Llevo 7 vueltas a la manzana y no hay nada. Siempre es difícil encontrar estacionamientos en Punta Arenas porque la flota vehicular ha aumentado mucho. Entonces, aquí en lo que es el centro nos cuesta un poco más porque como la gente se detiene para hacer algo rápido, pero igual entorpeza un poquito. No, yo hoy día tuve suerte porque justo iba saliendo la persona que estaba acá así que me pude estacionar y ahora ya me voy. Algunos tuvieron más suerte para encontrar estacionamientos que otros. Al igual que hubo personas que opinan que las fiscalizaciones debieran ser menos estrictas ya que con la salida de los cobradores de estacionamiento en ocasiones cuesta más encontrar lugar para hacer un trámite corto. En fin, diversas visiones respecto a la falta de espacio para dejar automóviles en el centro de Punta Arenas.